La Real Iglesia del Salvador de Valencia ha celebrado las fiestas del Santísimo Cristo del Salvador que conmemoran la llegada de su imagen titular un Cristo románico de madera de tres metros de altura. La imagen llegó arrastrada por las aguas el 9 de noviembre de 1250. Tras la celebración de una Eucaristía tuvo lugar la tradicional procesión del Santísimo Sacramento bajo palio por las inmediaciones del templo. Durante las celebraciones de las fiestas se hizo entrega de las medallas a los nuevos miembros de la Real Archicofradía y Hermandad del Santísimo Cristo del Salvador, entidad fundada en 1616 que se encarga de organizar estas fiestas. La imagen del Cristo del Salvador que fue restaurada en 2007 por la Consellería de Cultura a través del Instituto Valenciano de Conservación y Restauración y la Diputación de Valencia es una de las imágenes más antiguas de la diócesis. Según la tradición las aguas bajaban crecidas por una riada y durante una contracorriente del mar se introdujo en el cauce del río. La imagen del Cristo del Salvador apareció flotando. La talla encalló en la orilla derecha del río y fue llevada a la ermita de San Jorge que al poco tiempo pasó a llamarse Iglesia del Salvador en honor a la imagen del Cristo hallada.